El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, rindió honores a la bandera la mañana de este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Educación. Acompañado del titular de la CEDUSAC, Ubaldo Ávila Ávila, y del subsecretario de Planeación, Artemio Ultreras Cabral, el mandatario estatal reconoció a los participantes de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, además de entregar los incentivos escolares correspondientes a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. El compromiso cívico que tenemos con todos los niños y jóvenes zacatecanos, que a través de esta extraordinaria e importante dependencia del gobierno de Zacatecas, se trabaja y se trabaja bien todos los días para que la educación en nuestra entidad sea cada vez una educación con mayor calidad, con mejores y mayores contenidos, que se inculquen valores, principios y compromisos en los niños y jóvenes para que podamos entregar a la sociedad zacatecana, como lo hemos hecho a lo largo de casi seis años, generaciones de alumnas y alumnos cada vez con mejor formación, con mayor calidad, con mejores instalaciones, con mejor equipamiento, como parte de este compromiso en un eje que desde el primer día del gobierno y hasta el último no soltaremos y seguiremos impulsando, que es el eje de una educación de calidad. A todos los niños jóvenes de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, quiero felicitarlos por lo que han venido desarrollando, por su talento, por su esfuerzo, por su disciplina y porque son un orgullo para todos nosotros. Para el pueblo y el gobierno de Zacatecas, hoy es y será todos los días un buen día para poderles expresar nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a sus padres, maestras, maestros, porque ustedes son una promesa, se cristaliza una parte importante de esta contribución que hacen las zacatecanas y zacatecanos de distintas edades, como es el caso desde los planteles de educación en nuestro estado, con esta aportación que hoy se entregó de lo que fue la colecta 2015, 2 millones 46 mil 627 pesos, a través de esos mecanismos que se han instaurado, que han funcionado bien, donde la Cruz Roja, pues a cambio de esta aportación que voluntariamente hacen los niños o los papás de los niños, pues se les entrega un lápiz simbólicamente, pero que es también una forma de poder generar esa cultura de compromiso, de solidaridad. Con imágenes de Alberto Morones para México Explorer, Carla Padilla.